En cualquier caso, empieza la ronda de pistolas. Llega el TP de Maniek que quiere pushar a través del humo de Klobe. El Dante lo hace carnalito. Maniek la primera y la segunda. Doble para el Maníaco. Triple para Maniek. Acabando también con Famsi. La ronda de pistolas. El 2 para 5 que parece absolutamente imposible. Y atrapados en la zona de lámparas. No deberían poder revolverse. Ahora sí la defensa se decanta para B. Todo depende de ti, colegui. ¿Qué dice Gecko? Han detenido en el backside de Quick. Quick es una doble para el Barça, pero responde con otra doble. Azuri a través del humo. Ha caído Keipizet. También ha caído Borbén. Podría usar el no morir. El danés del Barça eSports. Al Ritek que juega Ucam. 3 para 3. Maniek en el ángulo corto. Disparan a través hacia Pulca. Revisan a Maniek. Doble para Saif. Otra para el Maníaco. Tercera para el Barça. 3 a 1 y rompiendo la economía de Ucam. El Maníaco que ha visto a Quick correr. También ha localizado a Azuri. Llega el humo. Por parte de Klobe. Flash, apertura. Carnalito para plantar. Maniek la primera. Doble. Triple para el Maníaco que quiere el 4K. Olicera que le tienta en CT. Llega rápidamente también el apoyo de Famsi. Le pilla con la flash en la mano. Olicera que acaba con él. Es un 4 para 2. Superioridad numérica y armamentística para un Barça eSports que está jugando en este postplan con mucha facilidad. Olicera aún así también acaba con Guardi. Guardi. Hola. Guardi. Guardi. Hola. Y KPZ y Saizt que rematan la ronda. Cuarta para el Barça eSports. Está por corta. Ahora no hay speed. Ahora van todos a una. La full B contra la full B. Y todavía viendo que puede hacer la operator de parte del Cypher. KPZ la primera. Carnalito para plantar. No lo consigue porque Olicera se abre. Y acaba con Winkman. Es un 5 para 3. Entre Lámparas y el Saizt de A. Hurto neuronal. Lanza el Tormento. No va a espotear. Tiene la información con el hurto neuronal ahora. Del Barcelona. Era todo un error de parte de Uca. Que se iba para atrás por error. Intuían que con el hurto neuronal obtenería la información de que estaban los 3 en A y rotarían al punto de B. Y se van a tratar de ir a guardar armas. KPZ cae. Saizt que refraguea. Guardi hace lo propio. La ronda que sube en el marcador del Barça. La sexta para ellos aseguran como mínimo el empate al cambio de la mano. Se lo toma con calma el Barça. No quiere correr. Y espérate que Borbos puede tener tiro. Localiza a Famsi. Open kill para el finlandés. El faraón. Equipo que está a punto de entrar en B mientras él funiera todo el caos. Saizt que se abre. Muere a manos de Olicera. Llega la entrada del Barça de Sports en esa zona de B. Azuri dentro del humo. Viaje interdimensional de Famsi. Mani con el operator. Acaba con Azuri. Tra para aquí. Le doblez para el Barça. Le da la vuelta a la ronda. Es un 3 para 2. Que pide que tiene el no morir. Conseguir una kill o daño de asistencia. Ahí está. La cuenta atrás por parte del jugador danés. Se queda detenido con el trash. Llega la kill. Sigue manteniéndose con vida. Solo Olicera en el 1 para 3. Lo tiene muy difícil el portugués. Mani que acaba con el séptima ronda para el Barça. Famsi holdea con el operator. Olicera que aguanta en el cruce de mercado. Le ve la pierna Famsi a Saiz. No pega la bada. Sigue el 5 para 5 por poco tiempo. Pusheaba a Olicera. Saiz le castiga. 5 para 4. Aguanta Famsi desde las alturas con el operator. Tratando de meter. Mira. No ve a nadie. Baldwin que se reposiciona hacia Baños. El Moli que caía en la esquina de Baños para limpiarla. No había absolutamente nadie. Aguanta con la shorty en manos. Saiz acaba muriendo. Doble para el Barça. Otra doble para Ocam. 3 para 2. Ventaja para el conjunto azulgrana. Mani que se mete en el humo con la flash en la mano. Apertura guardia que acaba con Pich. Se queda solo ante el peligro. Flickles que no puede hacer nada. Mani que acaba con él. Octava para el Barça. Y a gente también se llama el Mani que ahora utiliza para facilitar el avance de sus compañeros hacia... Lo acaba denegando. Mani que va a ser el encargado de plantar. Cierra telones. Se choca con el techo. Doble para Kepic. Set. El gol por Vital que aterriza para limpiar en Lamps. Pero es un 5 para 3 ya. La aterriza también el humo de Klobe. Borwin que acaba con Quick. Otra para Flickles. Es un 2 para 4. Ventaja numérica para el Barça Esports. Llega Flickles también en el apoyo. Aguanta todavía Mani. Muere a manos de Flickles. El belga que deja a Ronda en un 2 para 3. Que pise localizado. Eliminado por parte de Azuri. Llega la stun. Es un 2 para 2 ahora. Tenga Spike Flickles. Está turnido a Azuri. Llega la apertura. Guardia que acaba con Azuri. Es un 1 para 2. Flashback que ha sido cancelada. Y Warri en la apertura remata. Doble para Antonio Guardiola. Novena para el Barça. Al cambio de lados. 9 a 3. Es un duelista camuflado de Smoker como Chamber. Un duelista camuflado de Sentinela. A mí no me gusta QK por... Bueno, luego te lo cuento. Doble para Ucam. A ver lo que puede inventar Borwin. Porque está en solitario ahora mismo. KPZ que llega en el apoyo desde el backside. Y el danés acá con la vía blicera. Es un 3 para 2. Triple para KPZ que busca el 4K. Borwin que hace el refrag. Sobre Quake. Décima ronda. Dobles dígitos para el Barça eSports. Don KPZ Parera para darle la ronda a su equipo. Esta forzada de ronda de partido. Te irías si te pierdes. Te irías con un 11-3. Y encima con el outlaw. Mania que acaba de dejar a 10 a Olicera. Sigue el 5 para 5. Aunque Borwin y Famci consiguen una kill cada uno. 4 para 4. Famci se ha colado. Acaba con la vía de Borwin también. 4 para 3. Tom Baldrick ha caído. Ventaja numérica para Ucam. Que quiere llevarse la forzada. El DC de Guardi. El Mospit en el ángulo corto. No se lo come Famci. Pero sí se lleva el tortón de Guardi. Ha caído Antonio Guardiola. Pero con el Moco acá con la vía de Flick. Esa apertura de Mania que acá con Azuri. Se queda solo Quick. El IGL. En un 1 para 2. Aguanta en corta. KPZ haciendo el G1 pick. Lanza el humo para denegar la visión. Llega a la apertura. Quick a 23 puntos de vida. Dispara con la Stinger. Y KPZ que se lleva el mano a mano. 1 para cerrar la ronda. La flash para denegar el pick de Maniac. La Stung que es buena. Saiz aturdido. El TP de Famci. Saiz que acaba con él. El Dino Kit que sigue resistiendo. Le tiran absolutamente de todo para limpiarle. También acaban con Borwin. Es una doble para Ucam. 4 para 3. Lo mismo que la ronda anterior. No será capaz otra vez del Barça Esports de darle a la vuelta a la situación con los mismos protagonistas que antes. Guardi, Maniac y KPZ. Spike plantada. Una para KPZ que activa el tent de pie. Se quiere curar, se quiere mover más rápido. Maniac acaba con la Zuri. Es un 3 para 2. Esto es teniendo un desafío. Solo Lissera y KPZ otra vez. KPZ otra vez. KPZ no. KPZ. Porque apareció una vez más para cerrar la ronda. La tercera de forma consecutiva. Y son 9 puntos de partido para el conjunto culé. De corta ahora superando la barrera del Tep. La primera para Maniac. La segunda para Seth con la Jax. Ha imputado a Favzi. Doble para el Maniac. Que está causando estragos. Ha muerto a manos de Lissera. Son 4 para 2. Muy difícil para Ucam. Esto que se puede terminar aquí. Sigue el 2 para 4. Llega la réplica de nuevo. Parece el 3 por parte de Guardi. Oh, la aguanta. Todavía Seth con la Jax. Imputa a Lissera. Y a Flick se les dice. ¡Culpables! No teníais que piquear el Vain. Victoria para el Barça eSports. En el duelo cabecero de la tabla clasificatoria. Victoria mesopotámica de los de Luka Rojo. Que han pasado por encima de Ucam eSports. Le rompen la imbatibilidad. Y consiguen empatar en la parte alta de la Rising Media Martintel. Pero antes, otra vez con Victoria. Luguitas, felicidades. Esperabais... Estaba rebasada en el Vain. Esperabais ser tan superiores. Formaba parte de las expectativas. Ya que como mínimo era posible conseguir esto. No, no. A ver, el respeto máximo a Ucam. Creo que son un grandísimo equipo. Creo que tienen un muy buen entrenador. No, obviamente no esperábamos meter un 3-0. No íbamos con esas expectativas. Pero sí que veníamos muy confiados con el partido. Hemos estado entrenando muy bien estas últimas dos semanas. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Y creo que ahora mismo estamos en una tendencia muy positiva de trabajo. Así que obviamente veníamos muy confiados. Pero no diciendo, bueno, vamos a meterle una paliza a Ucam. Pero Uri, trabaja un poco, por favor. Tú decías lo del pick de Vain, ¿no? Sí, que si os esperabais el pick de Vain. Se hacía él a sí mismo la pregunta. Gracias, Lucas. Tengo la cabeza frita. La cerveza. Tranquilo. Sí, obviamente sabíamos que era una posibilidad. Creíamos que lo iban a piquear. Tal vez nos esperábamos otros mapas, viendo sus resultados y viendo los nuestros. Pero confiábamos muchísimo en el Vain. Obviamente era una oportunidad para ellos porque nos habían pegado una paliza en el Vain anterior. Así que bueno, por mí que lo piquen todas las veces que quieran. Y dentro de todo esto, iba a repasar ahora cuáles son vuestros enfrentamientos. Porque... Five mañana. Sí que es cierto. Efectivamente, Five mañana. Después, a partir de ahí, cómo os quedan las próximas semanas. Pero la cuestión es que se empieza a palpar en resultados esa dinámica positiva. ¿Cuál es vuestro mayor miedo dentro de lo que espera a continuación? ¿Tenéis algún equipo que estéis un poco más pendiente? Más allá de que claramente de todo el mundo. Para poder pasar con esta dinámica positiva. ¿Hay alguno que os pueda preocupar un poquito más? A ver, yo creo que se despierte KPI del letargo este en el que están ahora mismo. Creo que son un equipo contendiente al título. No solo eso, sino a la extensión. Y creo que son el rival a batir. Y obviamente están obligados a ganar la liga. Así que KPI. De hecho, es el único equipo que os ganó en la primera vuelta. Correcto. O sea, que hay ganas de venganza, ¿no? Correcto, correcto. Pero yo te digo una cosa. Ahora mismo nos veo muy fuertes. En cualquier mapa, en cualquier situación, en cualquier momento. Creo que estamos entrenando muy, muy, muy bien. Fantástico, pues que siga siendo así. Gracias por pasarte, por resistir los problemas técnicos. Y nos vemos a la próxima, Lucas. Hola, Chaito. Chao, chao, chao.